¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Hoy estoy de vuelta al juego de One Piece Unlimited World Red. Espero que os guste, comentadme, dadle a like, suscribete y nada. Hoy vamos a empezar con el colegio corrido. A ver qué dicen aquí. Vamos a empezar con el maffal. El profe de Anastafama. Hoy vamos a empezar con el maffal. ¡Vamos! ¡Apantado el Zabinko! ¡Ah! 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 ¡Heeh! ¡Heeh! ¡Yohohohohoh! ¡No! ¡Nah, no! ¡Que pasa dentro de todo! ¡Nah, no! ¡Ah! ... ... ... ... ... ... ... El rey del combate 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 El combate El rey del combate El rey del combate El rey del combate El 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 combate